Querido amigo o amiga, el perdón es un acto de amor que nos hace ser mejores personas. A menudo me hago esta pregunta, ¿tengo que perdonar o pedir perdón? ¿Cuántas veces nos sentimos heridos porque un amigo olvidó llamarnos o enviarnos un mensaje en nuestro cumpleaños? ¿O te enteraste de que has celebrado su cumpleaños pero tú no has sido invitado o invitada? No te preocupes, me ha pasado a mí también en muchas ocasiones. En esos momentos, querido amigo o amiga, experimentamos el dolor por causa del rechazo. Es ahí donde nos preguntamos acerca del valor que podemos tener para esa persona. Y sin darte cuenta, la ofensa se arraiga en tu corazón. Sin embargo, es posible que nuestro amigo o amiga simplemente haya tenido un día agitado y como cualquier ser humano, haya olvidado saludarnos o incluirnos en su celebración. No olvides que todos cometemos errores. No permitas que la amargura contamine tu corazón. Cuídalo. Proverbios 4.23 dice, Sobre toda cosa, guarda tu corazón porque de él mana la vida. No dejes que la ofensa, el rencor y la amargura invadan tu mente. Libérate a través de la decisión de perdonar. Querido amigo o amiga, es mi desafío para ti que reflexiones. ¿A quién necesitas perdonar o pedir perdón? Como acto de fe, considera la posibilidad de ponerte en contacto estas semanas con esa persona, amigo o amiga o familiar con la que no hablas hace algún tiempo. Oremos juntos. Jesús, gracias por perdonarme, amarme. Quiero amar como tú amas, perdonar como tú me has perdonado. Ayúdame, aunque me cueste, deseo cada día parecerme más a ti. Gracias porque, cuando no puedo, tú te haces fuerte en mí. Te amo, Jesús. Amén. Recuerda, fuiste perdonado, perdonada. Eres un milagro.